Muy buenas noches, bienvenidos, yo soy Mariela Huertas, esto es 2018, estamos en vivo desde Canal N y el día de hoy, más adelante, en unos momentos, nos acompañará aquí el congresista Kenji Fujimori en una entrevista exclusiva para este programa y para Canal N, cuando faltan unas horas. El día de mañana, muy temprano, la Comisión Permanente se reunirá para evaluar el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que finalmente ha aprobado, digamos, o recomendado el desafuero de los congresistas implicados en los llamados Mamani Videos. Kenji Fujimori, el congresista Bocángel y también el congresista... me falta uno. Bienvenido Ramírez, ese era el tercer nombre que me faltaba, esos son los tres congresistas implicados. Ahora, una noticia realmente reciente para comentar antes de esa entrevista con el doctor Wilfredo Pedraza, que está con nosotros, abogado Guillanta Humala y Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque finalmente han sido recusados tres magistrados en el Poder Judicial, es decir, estos tres magistrados ya no van a poder ver ninguna causa que se pueda abrir en contra de los señores Humala y Heredia. Y eso vendría a ser una suerte de triunfo legal para la expareja presidencial. Doctor Pedraza, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Mávila, buenas noches. Sí, por favor, explíquenos exactamente de qué manera beneficia a la causa, a la investigación, al proceso de los señores Humala y Heredia, lo que ha sucedido hoy. ¿Es un triunfo legal? Bueno, es simplemente un cambio de magistrados, porque nosotros perdimos la confianza, porque sentimos que los jueces recusados no guardaban neutralidad, que es lo que manda la ley a los jueces, no guardaban neutralidad y por tanto los recusamos. Y los hemos recusado a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal e inconstitucional la confirmatoria de la prisión preventiva. Una confirmatoria que se hace sobre la base de elementos subjetivos, sin corroborar información y adelantando algunos conceptos de responsabilidad. ¿Dónde faltó a la neutralidad? Cuando la confirmación de esa prisión preventiva se hace sobre la base de fundamentación aparente, sobre la base de elementos subjetivos. ¿Cuando ustedes apelan la prisión preventiva? Cuando apelamos y, claro. Y cuando esta sala la considera fundada, digamos, infundada la apelación. Recordemos que el juez Concepción Carbancho dicta la opción preventiva. Así es. Apelamos. Esa sala es la que conoce. Es la sala, esta es la que ha sido recusada. Es correcto. Esa sala es la que confirma la prisión preventiva. Para entender bien cuál ha sido la cronología de los hechos. ¿Y son estos tres magistrados? ¿Tenemos sus nombres? Preferiría no mencionar los nombres porque se señala que esto sería o tenía una consecuencia sancionatoria, pero no. La recusación es un procedimiento ordinario, natural, en una defensa de carácter penal, que solo tiene un objetivo, buscar un juez imparcial. No tiene carácter sancionatorio, no es un demérito por el magistrado, es simplemente un ofrecimiento del sistema penal a las partes de un juez que sean más neutros. Ahora, pero cuando el Tribunal Constitucional le da la razón a los señores Sumala y dice bueno, aquí no vale la prisión preventiva, se están vulnerando los derechos, es decir, aprueba el habeas corpus y al mismo tiempo ahora los magistrados que, digamos, ratificaron lo dispuesto por el juez Concepción Carguancho vienen a ser recusados. Es decir, hay una doble enmendada de plana a la sala y a los magistrados que tuvieron que ver directamente la aprobación y la dictaminación de la prisión preventiva. Bueno, sin la menor duda. La primera sala que declara fundado la recusación tiene tres elementos, diría. Una formal y dos de fondo. La formal es que se discutía en la audiencia a partir de cuándo se debe contar el plazo de tres días para recusar. Según Fiscalía, a partir del día en que la segunda sala, la recusada, emitió la confirmación de la prisión preventiva. Según la defensa, a partir del día en que el Tribunal Constitucional tomó la decisión de declarar inconstitucional esa decisión. Esa fue la que primó. Y dos de fondo. Uno es que si no había corpus reparador y habiéndose declarado inconstitucional la decisión de los jueces, ciertamente han perdido neutralidad. Y un tercer de fondo que es importante también es que cuando nuestro recurso de recusación le corren traslado a los jueces recusados, ellos dicen me inhibo y en segundo lugar ratifican la validez de todos los argumentos sostenidos en la confirmación de la prisión preventiva. Es decir, ya el Tribunal Constitucional les había enmendado la plana en de comillas y sin embargo los jueces de la segunda sala ratificaron la validez de sus fundamentos en el proceso de recusación. Entonces, la sala primera que dice, ese segundo elemento, acentúan el nivel de neutralidad y por eso nos da la razón. En sencillo, para que la gente lo entienda, no en términos legales, en sencillo, ¿por qué esta sala, por qué estos magistrados habrían perdido la neutralidad para ver el proceso? ¿Por qué estarían descalificados a partir de ahora para atender el caso Humala? Me voy a remitir a lo que dice la primera sala que declara fundado, la sentencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado... O sea, está sustentado en la decisión del TC. Sí, se ha pronunciado sobre la garantía de un derecho fundamental como es la libertad. En segundo lugar, se trata de un habeas corpus reparador y en tercer lugar, dice, esa decisión ha devenido en arbitraria e ilegal la decisión de la segunda sala. Y en cuarto lugar, pues los elementos de convicción invocados por la sala recusada son elementos subjetivos, digamos, no válidos, que no lograron pasar un juicio de constitucionalidad. Ahora, sin la menor duda, Mávila, se trata de un tema importante para nosotros, pero la importancia estriba únicamente en que salen tres jueces, entran otros tres jueces llamados por la ley, y simplemente eso esperamos en el futuro nos garantice neutralidad. Nada más. No implica retraso, es decir, la fiscalía no va a decir ahora que por esta recusación va a tardar mucho más el tema de la acusación. En lo absoluto, porque la recusación va en un siguiente aparte. En otra línea. La investigación principal ha continuado, hace una semana hubo un testigo que declaró de la fiscalía, mañana declaraba un brasileño que se suspendió por temas administrativos. Ahora, el Poder Judicial, y le digo ya lo que se puede apreciar desde fuera, es la decisión del TC. Yo recuerdo luego la conversación con el presidente del Poder Judicial que él mismo hacía una autocrítica sobre el trabajo de los jueces sobre este tema, es decir, si el TC llega a esa conclusión, en realidad no habría tenido que aparecer el TC si esta sala, digamos, simplemente atendía sus alegatos, los alegatos de la defensa. Sin la menor duda. Entonces no iban al TC. Ahora, ¿y el juez Richard Concepción Carguancho en qué situación queda? Porque él es el que dicta la orden de presión. Bueno, con los mismos fundamentos también hemos recusado al juez Concepción Carguancho. Esa recusación será vista ahora por la primera sala. Esperamos que, bajo los mismos argumentos de la recusación contra la segunda, el juez Concepción Carguancho también sea recusado. Fíjese, con esto en Mabila no se cae ningún sistema, como dicen por ahí. No es un privilegio, es una garantía constitucional. El juez independiente es una garantía constitucional de todos los peruanos. El señor Humala gana ahora una recusación y eso pasa todos los días y ningún sistema se cae. Solo nos garantiza, esperamos, un juez neutro, un juez garantizado. De eso se trata. No se trata de ninguna ventaja, no afecta en lo absoluto ningún asunto de la investigación del fiscal Juárez. No cambia ninguna ruta. Pero hay un golpe, ¿no? Hay un golpe mediático, hay un golpe a la imagen de la fiscalía, porque en cualquier caso se está enmendando la plana a los jueces que le dieron la razón a la solicitud del fiscal para ordenar la prisión preventiva. Todo esto debería, en todo caso, conducirnos a una mayor reflexión en el Poder Judicial de cuándo se dicta una prisión preventiva. Eso no es un tema de un expediente. Tras una prisión preventiva hay personas, hay familias, hay niños, el drama es enorme, las consecuencias son terribles en una familia que es objeto de una prisión preventiva. Y yo creo que si algo tenemos que sacar de este tema es que la prisión preventiva tiene que dictarse sobre la base de temas de mayor reflexión, respetando la excepcionalidad de la medida. ¿Esta decisión, lo que ha ocurrido hoy, de alguna manera anticipa la recusación del juez Carguancho? Desde mi punto de vista sí, porque los fundamentos son exactamente los mismos. ¿Para usted es inevitable entonces? ¿Porque los criterios son los mismos? Me temo que sí, porque los criterios y las razones invocadas para esta recusación son exactamente las mismas. ¿Y cuándo se vence el plazo para conocer si él va a ser recusado o no? Bueno, a partir de la decisión que lo hemos conocido hoy al final de la tarde, supongo que la primera sala se tomará unos días para conocer el incidente de recusación contra el juez Concepción Carguancho. Reitero, esa decisión tampoco no va a cambiar nada. Habrá un juez que la propia Sala Penal Nacional decida que vea nuestro tema. Y la investigación la sigue con el fiscal Juárez. Nosotros nunca hemos planteado quejas antes ni recusado antes y tenemos años en esta investigación. Una última pregunta antes de terminar la entrevista. El fiscal Vela está diciendo, ha concedido algunas entrevistas y ha dicho que aquí no se puede formular la acusación porque ustedes están dilatando los procesos, pidiendo dobles diligencias, dobles interrogatorios a los funcionarios de Odebrecht y que esto representa para ellos todo un movimiento logístico, porque hay que pedir permisos a Brasil, hay que repetir declaraciones que ya han sido consentidas y donde incluso la defensa ha participado. ¿Qué hay de esto? Eso es absolutamente falso. En este momento se siguen actuando diligencias hechas por el fiscal. Lo que pasa, Mabila, es que hace 45 días el fiscal Juárez ha reformulado la imputación contra el señor Humala y su esposa. Esa reformulación ha significado ahora, concretamente, imputarles haber recibido dinero de la famosa caja 2. Eso no existía antes. Entonces, a partir de esa nueva imputación, lo que corresponde a una defensa responsable es rediseñar la estrategia y, por supuesto, ofrecer pruebas que apunten a esa nueva imputación. Y por eso hemos pedido diligencias en Brasil, que nos traigan sentencias dictadas en el Brasil, que es nuestro derecho. Creo que cuando el defensor ejerce la defensa como corresponde, no tiene que interpretarse eso como un mecanismo de dilación ni en lo absoluto. En una investigación, en este modelo, el fiscal busca información, la defensa también, y eso ahí corresponde. La investigación termina, Mabila, en vencimiento de plazo, todavía en diciembre. ¿Qué prisa hay para cerrar si la investigación no concluye? Ese es el tema tan simple. Muy bien, doctor Pedraza. Gracias por acompañarnos, aclararnos este tema que hemos conocido al final de la tarde. Hacemos una pausa. Gracias por ver el video.